La semana de la crítica cambió mi vida, porque hasta el momento en que en Cronos es exhibida en la semana de la crítica en Cannes, era una película muy marginada dentro de las instituciones en México, era una película que era un poco anatema en el sentido de que era género, era una película con propuestas bastante enloquecidas para el cine mexicano en principios de los 90 y realmente cuando la semana de la crítica a través de Jean Roy escoge la película, es un movimiento importantísimo para ella, aún ahí vamos a Cannes con la ilusión de que vamos a presentar una película en un festival que no conocemos la escala, que no conocemos la magnitud de ese festival, llego con 10 pósters en un rollito, con un rollo de cinta adhesiva y vemos un Arnold Schwarzenegger inflable en la bahía, anuncios espectaculares de Last Action Hero, de un montón de películas, grandes pósters hermosos del piano de Jane Campion, Adiós a mi concubina y de repente me doy cuenta que los 10 pósters y la cinta adhesiva no eran suficiente presupuesto promocional, pero esta es una de las cosas que hacen la semana de la crítica profundamente bella y única como sección competitiva, no solo en festivales internacionales, sino incluso en el festival de Cannes. Es una sección profundamente democrática, con vocación de descubrimiento, en búsqueda de nuevas voces, sin limitaciones genéricas, sin limitaciones de moralidad cinematográfica, de lo que debe ser y no debe ser. Es una sección abierta a todas esas películas que no tienen padrinos, que no tienen grandes capitales detrás, que no tienen influencia, que no tienen... Todas las películas que somos una suerte de corte de los milagros de películas desamparadas, pero con una personalidad potente, encuentran su lugar en la semana de la crítica. Es una sección necesarísima, una experiencia única. Cuando Alejandro González Iñárritu me comentaba que iba a ir a Amores Perros a Cannes, le traté de decir lo hermoso que iba a ser, lo potente que iba a ser, la manera en que las películas son elegidas, la manera en que el premio que ganó Cronos y que ganó Amores Perros es elegido, es no solo maravillosa y democrática, sino sorprendente y única. Y al final de cuentas, le dije a Alejandro, para mí es la sección más adecuada para Amores Perros, porque es una sección donde todavía se permite de manera sistemática el descubrimiento de nuevas voces. Y así fue, la película corrió con gran fortuna, el orfanato, don Juan Antonio Bayona, igualmente corrió con gran fortuna. Y creo que para mí esta sección es realmente el inicio. Mucha gente pregunta como si la biografía de uno fuera muy clara, ¿no? ¿Cuándo llegó tu gran oportunidad? ¿Cuándo llegó ese gran momento? Y es difícil encontrar en la vida de uno los momentos en donde algo realmente te transforma la existencia. El momento en que Cronos gana el gran premio en la semana de la crítica transformó mi existencia. Y lo tengo muy claro en la cabeza. Es uno de los pocos hitos en mi vida que puedo precisamente señalar y decir, ese es un momento que me cambió la vida. Y que creo que se la ha cambiado de igual manera a decenas de cineastas a lo largo del tiempo y que espero lo siga haciendo porque yo soy una de las voces que se une no sólo para felicitar la semana de la crítica en este aniversario, sino para desearle de todo corazón con una plegaria en el alma que continúe existiendo muchísimos años más. Gracias. 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 Gracias.